Así es, Luis, amigo televidente de Noticiete, hablamos esta noche de dos incidentes que marcaron la jornada acá en el municipio de Villanueva. Primero vamos a hablar de un ataque armado en el interior de una tienda que está ubicada en la 14 avenida Primera Calle de la colonia Larada, en la zona 4 de Villanueva. En esa tienda, padre e hijo fueron atacados a balazos. Tiene información que Sergio Monterroso Rodríguez, de 37 años, fue llevado por los bomberos voluntarios a la emergencia del hospital Roosevelt con varias heridas de proyectil de arma de fuego en su cuerpo. Sin embargo, su hijo, un joven de aproximadamente 14 años, perdió la vida en esa tienda. Cuando los bomberos municipales departamentales llegaron hasta ese punto, él ya había perdido sus signos vitales por la gravedad de las heridas, varias de estas, en la región del cráneo. Pero tras este incidente, la Policía Nacional Civil alertó de inmediato a sus unidades de la Comisaría Número 15 y lograron observar cuando los sicarios huían a bordo de una motocicleta. Luego de esto, se da una persecución y la policía ha reportado la detención de José Salvador Ortiz Castellanos, apodado El Moreno, de 22 años de edad, y un adolescente de 16, alias El Flaco. Aparentemente, ellos son los responsables de haber originado esa balacera en esa tienda de la zona 4 de Villanueva. Dicho sea de paso, un lugar que se ha tornado bastante peligroso en los últimos meses, usted recordará el caso de las niñas atacadas en una panadería, fue justo frente a esa tienda. Y también dos hombres que fueron asesinados en una venta de pollo que está cercana a ese lugar. Es decir, es el tercer ataque armado que se registra en pocos meses. Es importante mencionar que a ellos se les decomisa una motocicleta con placa 0.62 CVX y una pistola calibre .40 con cinco cartuchos útiles, aparentemente la que utilizaban para cometer ese ataque armado.